Bien, acá haciendo un repaso mental de lo que hay que mostrar. Bueno, mientras yo voy a ir trabajando, acá Patricio también va a ir comentándoles a ustedes. Puede ser comentarista del partido de fútbol. ¿Quién da mi libro o Claudia? No, un poco es la inquietud de uno de los alumnos que él nos comentó. Estábamos viendo la TV, los vimos, vimos los bonitos trabajos, hablaron del mosaiquismo, el profe, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces como que yo estoy como en deuda. Para no desilusionar a nadie justamente, estas cosas sí son accesibles a todos. Todos vamos a trabajar el día viernes en Rivadavia 453 con todas las herramientas manuales, lo que nosotros acá prestamos, compartimos. Y bueno, los chicos tienen ya su cortavidrio. Lo que sí, bueno, es afianzar el tema del corte para poder dejar también ellos volar su imaginación, empezar a crear cosas, cosas que están al alcance de la mano, por ahí no lo vieron. Y uno tiene que empezar a ilustrarle para que vayan abriendo justamente. Todo el mundo, todo el mundo dijo, se me rompió el espejo y ya lo tiré. Cuando vieron el cuadro de mosaiquismo, se querían, realmente querían ir detrás del camión de abajo. ¿Para qué la tiréis? Igual, exactamente. Entonces bueno, es ahí donde uno dice, ah, viste, no hay que tirar nada ahora. Sí, uno se arrepiente. Igual cuando uno empieza el tema de las botellas, también, oh, tiro un montón de botellas, sabiendo que iba a venir al taller. ¿Nos dicen eso o no? Bueno, acá lo que vamos a mostrar es cómo hay algunos accesorios que son hechos por nosotros. Por ejemplo, donde compro la madera, nos regalan retazos. Y bueno, siempre vamos a estar ocupando, siempre, siempre uno va teniendo cositas que uno va adaptando. Estas son reglitas que mi profesora de mosaiquismo nos provee y la verdad que son fantásticas. ¿Qué les digo? Las vamos a ver trabajando. Ella no pensó que las estaba haciendo específicamente para mí. Y vamos a trabajar, justamente, cortando tiras, tiras de botellas, de vidrio de botellas, justamente, para que vean que van a tener una medida, no van a salir una así, una más grande, una más flaca. Van a salir todas parejitas. Ahí lo que estábamos usando es el cortavidrio. Exactamente. Acá estamos ya trabajando con el cortavidrio. Y este es el, la bola, la pinza, el pico de pato. Pico de pato. Y sirve para separar lo que yo marqué. Igual hay que tener en cuenta que la botella de vidrio a veces, internamente, es muy irregular. Puede pasar que no responda, que se parta mal, pero la ventaja de este vidrio es que abunda y es fácil de reponerlo. Sí, en este caso, justamente, el vidrio no tiene un mismo grosor. Claro. ¿Eh? No tiene un mismo grosor. Como que en un lado puede estar muy grosor y en otro lado es como un papel de calcá. Muy finito. Y eso influye mucho en el momento de trabajar, de cortarlo. Vamos de vuelta. Ahí marcamos para hacer el cortavidrio. Vamos a marcar mejor al medio para que se pueda apreciar. Ajá. Ahí está. A ver. Mirá vos de dónde salió eso. Es un lindo color. Primero, sí, el vidrio verde, sí, porque a veces compramos un vidrio transparente y después lo vamos y lo pintamos de verde. Es que hay que pintarlo, no hay otra manera. Todos los vidrios transparentes para que justamente podamos hacer un trabajo bonito, ya sea una flor, un paisaje. Después hay que pintarlo. Mientras que nosotros acá lo que vamos a hacer es aprovechar la belleza del color que ya tiene la botella. Y acá tenemos una tecela, ¿ves? ¿Qué pasa? Una tecela. Claro, está fácil. Mientras vos vas cortando, ¿sí? Hablando de corte, aclaramos a todos los vecinos de Campo Quijano. Sí. Que también pueden llevar sus botellas en el día de mañana a Campo Quijano, en la parroquia Santiago Apóstol, para cortar sus botellas. En el lapso que uno está dictando a los talleres, también se hace el servicio de corte de botella para los alumnos y para los televidentes que están conectados a Canal 7. Por eso es que nosotros abrimos la posibilidad de que ya que están aprendiendo esto a través de la tele, pueden prácticamente llevar su botellita. Bueno. En Quijano, mañana es a las 3. Sí, vamos a estar en clases y mientras un grupo está en clase, otro grupo, tenemos muchos grupos antiguos. Si se quiere, también aprovechan de que estamos ahí, llevan sus botellas a cortar. Esa ya es una rutina y los alumnos nuevos van tomando clases. Nosotros tratamos de que aprovechen ya que estamos en la zona y saquen el mayor de los provechos. Bueno, de esta manera es que obtenemos las tecelas de vidrio de las botellas, como para que ustedes vean. Están saliendo una tras de otra. Así es, las que se puedan recuperar, las que respondan al cortavidrio. Yo veo una ventaja muy grande cortar de esta manera a las botellas porque comercialmente no las encontramos así. Totalmente. No existen. Totalmente. Aparte, si se piensa que se cortó mal, no, no se cortó mal. Igualmente, todo va sujeto a nuevo corte, ¿sí? Entonces, siempre estamos recuperando. Claro. Y ahí surgen los triángulos, los rectángulos. Las patitas para el portazo medio. Exactamente. Ve, si pensamos que esto se cortó mal. Que es una basurita. Déjala en la mesa. Si pensamos que esto se cortó mal, pues bueno, vamos a hacer un retoque. Entonces, volvemos a pasar justamente y cortamos bien. Y no se tira nada porque tarde o temprano todo va a servir. Básicamente. En Cerrillo, vuelvo al tema del corte, estamos los días miércoles. Los días miércoles en la Fundación Futuro, frente a la plaza, cerquita de la policía, se está también dictando un taller de capacitación. En la tercera clase, también pueden llevar a cortar sus botellas. Bien. Aquel oyente, aquel televidente. Llevo mi botella, la hago cortar. ¿Cuánto me sale? Sale 200 pesos. El corte de botella. Básicamente es como comprar un huevito. Te vas a comprar un huevo, sale... O más capaz. Depende del huevo que vas a comprar. Pero, ¿dónde vas a conseguir cortar una botella? Básicamente ya tendrías un vaso. Por 200 pesos, porque ya sabes lijar. Nosotros creemos que al ver el programa, estás capacitando y sos capaz de... Ojo. Sos capaz ya de trabajar con el vidrio. Mira vos. Ahí ya está. Tengo un nuevo espejo. O sea, acá, bueno, hemos cortado mientras estábamos charlando, un espejo que justamente en base madera, yo ya ahí puedo dar inicio a cualquier otro trabajito de mosaiquismo. Así, pedacito más pedacito. En el Rosario de Lerma estamos los jueves, ¿sí? Y ya que estamos tocando Rosario de Lerma, siempre vamos a agradecer a nuestros amigos, vecinos, que apoyan nuestra actividad, ¿sí? Así es. Como ser, bueno, Corralón Zona Norte, ¿sí? ¿Querés construir? ¿Querés? ¿Necesitas asesoramiento? Corralón Zona Norte. Busca Corralón Zona Norte, ¿sí? Nuestro amigo... Pablo Llanar. Sí, le mandamos un gran abrazo, un fuerte saludo y, bueno, ellos apoyan esta actividad. También tenemos, ah, mira cómo queda de bonito, una teselita de un espejo. Una teselita... Y pensar que eso lo podrías advertir, porque ya parece como que, ah, ese pedazo ya no sirve. Ya no sirve. Y en realidad esto da origen a todo esto que ustedes ven. Ahí damos origen. También tenemos en Rosario de Lerma a Pizza Club, ¿sí? De Pablo Llanar, que estuvo cumpliendo años, hicieron una hermosa fiesta. Mandamos nuestras felicitaciones a Pablo Llanar, a Lorena Llanar y a Don Azoy, la mamá de esa familia. Sí, una hermosa fiesta hicieron. Saludos para ellos. Bueno, Pizza Club es un pub bailable, es un comercio que es bastante consciente de cuidar el medio ambiente. De sus descartes, de cuidar el medio ambiente. Ellos no tiran en cualquier lado sus descartes, al contrario, ellos hacen el acopio de plástico. La carpa, la carpa Llanar también, ellos trabajan en lo que es el reciclado. Está bueno. Totalmente bueno, son muy responsables en lo que van generando. Lo que no ocupan, en este caso lo que es vidrio, nos avisan, chicos tenemos, vengan a buscar. Y ellos se ocupan del resto, entonces ya están reciclando, si se quiere, ¿no? Es uno de los pocos emprendimientos que se ocupan. Sos una termita del vidrio, ¿eh? Sí, no, ya entré en calor, chicos. Ya entré en calor, no la paramos más. Bueno, los jueves a las 3 de la tarde pueden llevar su botella. Vecino de Rosario de Lerma. Rosario de Lerma. Llevan su botella, salen con su vaso. La botella sale con filo. Ustedes la sacan en el filo y ya tienen su vaso. Claro, aclaremos de que nosotros invitamos, trae tu botella, lleva un vaso. Un vaso. Sos de Rosario, sos de Quijano y tener familiares en Salta, avisarles que estamos en Salta los días viernes. Pueden encontrar en Rivadavia 453, ¿sí? Sí, hablando de Rivadavia 453, también tenemos la novedad de ya tenemos prácticamente, ya tenemos prácticamente nuevas fechas para un nuevo taller. Este, y bueno, más de unos de nuestros alumnos se van a enterar que este viernes es la última clase para ellos. Esta es, justamente, justamente. Sí y no, porque en realidad nosotros abrimos la convocatoria para que vayan en un orden los chicos. Claro. Vamos a tener una nueva invitación para un nuevo taller mensual el primer viernes de julio. Viernes 5 de julio. El viernes 5 de julio. Para los que se quieran sumar, si van este viernes se van a volver, porque si van este viernes se van a volver, porque tienen que ir, si quieren empezar, empezamos el viernes 5 de julio. Ah, bien. Van a entrar con compañeritos nuevos. Ok. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que uno entra y es como que, ah, yo quiero hacer lo que él está y no lo puede hacer porque... Claro. Ya están más avanzaditos, ¿sí? Vamos paso a pasito. Ah, en Rosario de Armas me olvidaba, era Don Palma. Sí. Gran vecino, Ferretería Chaco. Sí. En el corazón de la Avenida Cecilio Rodríguez. Sí, sí, sí. Él nos mejora todo precio. Quiere armar tu máquina, andar a comprar las cosas a él, porque él vende todas las cosas para armar la máquina. Para cortar vidrio, ¿sí? Te asesora. En todo, ¿no? Bueno, tienes un número de teléfono, escribí, nos te lo pasamos. Así es. Online también, se ha actualizado. Bueno, vamos a saludar ya en la despedida prácticamente, sí, tenemos unos queridos vecinos, entre muchos no queremos nombrar porque podemos olvidarnos, pero a ellos los vamos a nombrar de manera especial, a la Mami Yone, al Papi Julio, quiero comentarles de que los queremos mucho, gracias por estar ahí. También Anita, Salvador, Melisa, Bianca, Isaías, nos están viendo en la zona norte. A Traveja Online, a Tartagal. A Tartagal, a Buenos Aires también, sí, 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 vía online nos están viendo en Buenos Aires. A Rosario de Lerma también tenemos varios que nos dicen. Tenemos muchos, muchos oyentes, televidentes, sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido muy rápido el tiempo. Sí, se nos acabó el programa. Hemos querido mostrar. Mira esto, mira esto, que yo creo que uno ve ese pedazo de botella roto y acá, esto es lo que fabricamos y ustedes lo pueden fabricar, ¿sí? Para eso está el taller. Sí, nosotros queríamos dejarles con todo esto es que somos mucho más que solo cortadores de botella. Está en cada uno de ustedes en aplicar el conocimiento que compartimos con ustedes y pueden ir camino de a poquito a hacer cosas muy bonitas para la casa. No solo es la botella, siempre la botella usándolo en todo lo que hagamos. Y para la economía y para el cuidado del ambiente, desde ya, muchísimas gracias a la familia del canal, canal 7. Sí, sí, sí. A su director, a Avi, a la gente que está en la pecera, muchísimas gracias. El pescadito ahí arriba. Ajá. Será hasta el próximo lunes, profe, Patricio. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. No sé si te convenza.